Este jueves se confirmó que se anunció que Ricardo Agüet Vardagüil presentó su renuncia a la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, el SAT cargo que había sido nombrado desde mayo del 2019. De acuerdo con las primeras versiones que han circulado al respecto, Agüet Vardagüil regresará a ocupar su puesto como senador, lugar que actualmente ocupa su suplente Ernesto Pérez Astorga, que antes se desarrollaba como Secretario de Desarrollo Económico en el Estado de Veracruz. La renuncia será efectiva a partir del 30 de abril, y de acuerdo con la información del Servicio de Administración Tributaria, Agüet tiene hasta el momento experiencia de más de 30 años en el sector empresarial y más de 14 en el servicio público. En el 2003 fue nombrado presidente de la Cámara de Comercio y Servicios y Turismo de Jalapa, de Veracruz, además que también fungió como Secretario General y Consejero de dicha Cámara Empresarial.